Podría empezar esta carta diciendo hola papá, pero nadie se lo iba a creer. Esta carta es más veraz y más creíble si la encabezo diciendo hola Pepe Cano. Hoy llevamos justo un año sin hablar y tengo que contarte que te estás perdiendo un montón de cosas. Empiezo por lo más grave. Al mes de irte tú se fue la tía Mari Carmen, así que no te estarás liberando de ella. El remate fue que también se marchara tu hermano Manolo. Y hace un mes otro tocayo nuestro, José Luis. Es un tío de Belén, no le conocías. Y todo ha sido este año, todo un día para otro, todo inesperado, todo así de triste. Aunque imagino que ya les habrás visto, claro. Hace un año no tuve tiempo de contarte que mamá también estaba en el hospital, estaba justo a la vez en otro, ingresada, con una infección respiratoria rarísima, que al final no fue COVID, pero que nos trajo, como te puedes imaginar, por el camino de la amargura. Al final todo salió bien, aunque claro, no pudo acompañarme para despedirte. Ella está bien, todos estamos bien, todos estamos todo lo bien que se puede estar. Ya te puedes imaginar quién es la alegría de la casa. Tu nieta, tu nieta lo que es la vida, tu nieta, hija de locutor de radio, y no veas lo que ha tardado en soltar palabra. Que quiero papi. Ahora que ya no para repetirme lo me doy cuenta, Bela, de veces que no te lo dije, aunque lo supieras. Estas cosas no hay que dejarlas dentro, porque luego salen mal, y si encima salen tarde, salen como lágrimas en catarata, por el tiempo perdido. Me da mucho coraje que te acabaras yendo sin ver, sin ver nunca ya a lo que me estoy dedicando. Me tendrías que haber visto alguna vez de profesor, de radio y de podcast en la universidad. Y siempre me gusta pensar que formas parte del número de reproducciones de este programa radioactivo, que nació en tu honor, y que cada vez tiene más amigos escuchando, más amigos comentando y compartiendo todo esto. De hecho, de menos como oyente, porque sé que serías el primero. Bueno, espérate, se me olvidaba lo más importante. No hay domingo que tu nieta no se ponga ciega de churros. De churros con chocolate, que son los que le gustan. Pronto sabrá por qué, mientras le pongo alguna cinta del guateque, que aparecieron todas en una caja. Y una cosa más que he entendido durante el primer año sin ti, es absolutamente falso que el tiempo lo cure todo. Uno lo que pasa es que con el tiempo se acostumbra a convivir con el dolor. Yo voy acabando ya esta carta, como siempre que termino los episodios del programa, esta vez deseando que le envíes desde allí a todo el mundo justo lo que te faltó a ti al final, que ya fue mala pata. Salud y suerte. Un beso.